Siempre llegando a diferentes espacios para acceder a que la alimentación debe ser accesible y sobre todo con los nutrientes que los profesionales consideran que son necesarios. Sabemos que el IAS está cumpliendo 52 años, la verdad que eso también hace a que nuestras intervenciones y nuestras políticas de responsabilidad social en este tiempo estén cada vez más implementadas en diferentes espacios, como en actividades deportivas, en actividades recreativas y en todos los espacios que seguramente la comunidad cada vez nos está encontrando para poder llegar sobre esta información. Estamos festejando la Semana de la Dulzura y bueno, para promover el consumo de frutas que también endulza y junto con el chocolate que tiene varias propiedades nutricionales. Esperá que me cuentes cuáles son, porque viste que tiene cierta mala fama el chocolate. Sí, se consume de vez en cuando. ¿No todos los días? No, un poquito de vez en cuando. Sí, tiene buenas propiedades nutricionales, como por ejemplo ayuda a las actividades del corazón, reduce el colesterol, también tiene una sustancia que produce nuestra felicidad. ¿Tiene endorfinas? ¿Produce endorfinas? Sí, entonces es bueno consumirlo y junto a las frutas que tienen varias propiedades nutricionales benéficas para nuestra salud. O sea, recomiendan comer en la medida justa chocolate. Sí, sí, y más el consumo de fruta. Por supuesto. En materia de fruta, ¿han traído varias cosas hoy? Sí, trajimos lo que siempre solemos traer, que son frutilla, kiwi, las frutas de estación, como son naranja, mandarina, y le agregamos el toque del chocolate. Sí, como te explicaba mi compañera, el chocolate tiene una sustancia que se llama teobromina, que estimula el sistema nervioso, es similar a lo que hace la cafeína en nuestro cuerpo. Entonces, elegimos por la Semana Dulzura que lo saludable también endulza como una buena oportunidad para aprender, para que las personas puedan aprender que consumiendo frutas con un poquito de chocolate no es un delito, no es un crimen y que pueden pasar un lindo momento.